Por eso fuiste mi pueblo el amor Amor y de Roma y de las florens De estos tiempos de ventos amores Vida y cantor y percibiza Por tus sonrisa me haces hoy Amén A por la llanta todos los días todos los años Sufrido son las camisas me haces en la noche Sabes que un bebé olvidado Por eso fuiste mi primer amor ¡Un fuerte aplauso para tu vero!